Fue un partido muy duro. Ellos empezaron al 100, pero nosotros también supimos empezar el inicio con todo. En el primer tiempo pudimos poner el partido adelante con tres tries. Para el inicio del segundo tiempo ya ellos se nos empezaron a venir con un poco más de fuerza, pero nada, supimos mantenerlo y mantener la ventaja por arriba. Nada, súper contentos todos, porque esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y sabemos que todo esto es gracias al esfuerzo que venimos haciendo todo, todo el equipo. Así que nada, agradecerlo a todos los entrenadores y a todo el equipo. ¿A quién le dedica la victoria? No, a los entrenadores que siempre están ahí bancándonos a todos y sobre todo a todos mis compañeros que están siempre dando el 100 en todo. Un saludo para Norte Rugby. ¿La sensación de ganar acá en el segundo? No, increíble, increíble perder allá en Salta y venir y dar la vuelta acá en casa de ellos. Pero digamos, es lo mejorcito que podemos hacer. Yo creo que por los tres cuartos, che, por completar líneas, por hacer todos los passes bien, jugar con mucho vértigo. No, increíble, nos recibieron de 10. Estar con amigos siempre es lindo y más en un lugar en el que estamos todos juntos. ¿A quién le dedica la victoria? A los entrenadores, a todos, a Nico Abdo. Saluditos para Norte Rugby. Saluditos para Norte Rugby.